Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal y en este caso un vídeo muy deseado por cierto porque llevo anunciando esta temática que es hoy vamos a trabajar el bullet journal un par de semanas por los blogs diarios, por las redes y todo el mundo ¡Bien, Nuria, sí! Bueno, deciros que este vídeo es gracias a una colaboración con material escolar normalmente suelo colaborar con ellos y antes de continuar os voy a recomendar que sigáis sus redes sociales tienen perfil tanto en Facebook como en Instagram y sobre todo los recomiendo porque hacen muchos sorteos así que por favor pasad por allí para estar informados de todos y si os podéis llevar algún premio de algún sorteo que os interese pues muchísimo mejor y también deciros que gracias a la colaboración material escolar me ha dado un código de descuento de un 5% en el total de vuestra compra así que os voy a dejar en la pantalla el código que tenéis que meter en su página web cuando hagáis la compra para obtener un código de descuento del 5% así que dicho todo esto deciros que vamos a empezar con el vídeo del bullet journal quiero primero comentaros qué cositas vamos a utilizar porque bueno, gracias a material escolar pues he podido seleccionar algunas cositas muy básicas para que no sea un vídeo complejo de bullet journal vamos a empezar un bullet journal desde cero aprovechando que ya se está acabando el año yo voy a preparar mi nuevo bullet journal para el año 2020 y me he cogido esta libretita que por fin en material escolar tienen libretitas con las hojas punteadas ellos tienen muchísima variedad de libretas con hojas en blanco, rayadas, cuadradas, de todo pero hasta hace muy poquito no tenían punteadas y ya tienen por fin yo me he cogido estas de Guobadis que es una marca francesa y me pareció precioso el color no me digáis que este salmón no es súper bonito y además me gusta porque lo que es la cubierta es como de polipiel y eso hace que sea más resistente y para el tute de todo un año pues la verdad es que está genial tiene una gomita para mantenerla cerrada cuando la llevéis en el bolso o en la mochila y demás por cierto hay un tono azul celeste muy bonito también ¿veis? es que es preciosa y tiene aquí su cintita a mí es que me ha enamorado y luego pues tiene aquí justo unos detalles en dorado que pone lifejournal.com y bueno según abrimos ya es una libreta pensada en concreto para el bullet journal porque en las primeras páginas te viene el índice de vuestro bullet journal yo es algo que no suelo utilizar en mi bullet journal yo soy muy sencilla con el bullet journal porque últimamente necesito rapidez a la hora de configurar cada semana mi bullet journal entonces hoy vamos a preparar un bullet journal donde vamos a tener en el inicio de la libreta lo que son los meses del año vamos a reservar un par de hojas para cada mes y ahí es donde vamos a ir anotando las citas que tenemos a largo plazo es decir, si estamos en enero y nos surge una cita para marzo pues ahí es donde la vamos a anotar y según vayamos configurando las semanas y se vaya acercando esa cita podemos ir consultando ese mes vista que ya tendríamos configurado desde el principio de año bueno, una vez pasadas estas hojas de inicio que vienen, o sea, han reservado tres hojas y así la página 1 porque vienen también punteadas perdón, punteadas, no, o sea, numeradas perdón, ya sí tenemos las páginas en blancos punteadas y tiene un total de, vamos a ver de 215 páginas o sea, que esto da para un año por lo menos a mí me da para un año completo y luego al final de la libretita tenéis un bolsillo bastante amplio para meter, pues no sé, tickets, papeles, facturas lo que os surja y también un detalle importante que yo, parece una tontería pero suelo utilizar muchísimo es un separador de hojas es un lacito en este caso es color dorado al igual que las impresiones de la portada para poner donde estamos esa semana la verdad es que me parece que es una libretita muy completa que se ve de calidad y bueno, ahora vamos a ir probando cuando empecemos a configurar el bullet journal qué tipo de calidad son las páginas porque aquí el que es bullet journal de sangre de corazón nos fijamos mucho en la calidad de las hojas porque hacemos lettering y usamos rotuladores acuarelables que traspasan muy fácilmente el papel aquí a simple vista estoy viendo que el papel es un pelín satinado yo creo que va a ser un papel de calidad aunque me da la sensación que no es excesivamente grueso y que con rotuladores muy entintados puede que se traspase la verdad es que yo hasta el momento no he probado un papel que no traspase ni siquiera un poquito o que se deje ver a la luz así que bueno esto por una parte yo os voy a decir que con una libreta y algunos bolígrafos o rotuladores ya tenemos suficiente para confeccionarnos nuestro bullet journal ya os digo yo lo hago de forma muy sencilla porque necesito rapidez para configurar las semanas en unos 10 minutos tengo configurado mi bullet journal para la semana pero si queréis dedicarle más tiempo o el tema del lettering os encanta porque es lo que os gusta del bullet journal siempre me preguntáis por las redes que es lo que como he aprendido a hacer lettering que donde he ido y demás bueno yo he hecho algunos cursitos bueno algunos no solamente he ido a hacer un curso con Anna Kulteacher y ya hace ya como un par de años casi tres años que fui a hacer el curso con ella pero yo ya llevaba mi base de lettering porque yo ya me había comprado libros y demás y eso es lo que vamos quiero recomendaros libros de lettering sencillos que no sean un suplicio y para mí los libros de caligrafía o de lettering más bien de rubio son una auténtica pasada y un acierto tengo el número 1 y el número 2 que podéis encontrar en material escolar también vais a tener enlinkados todos estos productos en la caquita de información y algunas categorías que os pudieran resultar interesantes en cuanto a los libros deciros que no sé me parece súper divertido esta es caligrafía creativa manual para enamorados de la buena letra digamos que el número 1 sería pues para principiantes para saber cómo tenéis que mover la mano cómo hay que colocar el lápiz o pincel qué tipos de utensilio necesitáis para empezar a hacer lettering conocer también lo que es un poco la letra para saber cómo tenéis que empezar y acabar las tipografías te vienen también hojas en blanco para que tú puedas practicar hacer lo que te apetezca es que está súper bien por ejemplo ejercicios súper divertidos aquí os viene un ejercicio para que ustedes aquí empecéis a hacerlo tal como viene en el ejemplo la verdad es que copiar ejemplos al principio es súper bueno porque te vas fijando muy bien sabes cuando tienes que incidir en la presión cuando tienes que levantar la verdad es que está genial y luego cuando ya tú creas que más o menos le has pillado el truco y sabes de qué va el lettering pues aquí viene ya caligrafía creativa número 2 manual para enamorados del lettering también de rubio y estoy feliz de poder tener gracias a material escolar este segundo libro de rubio porque me parece precioso también te trae hace como al inicio un poco como para principiantes también como para recordar para practicar ya veis aquí para hacer números letras mirad este está genial a mí la verdad es que me encanta me encanta el libro de rubio yo creo que ha hecho mirad para hacer cosas creativas con caligrafía me parece algo precioso o sea una pasada y si estáis pensando en tener un nuevo hobby para mí el lettering es algo precioso es que mirad que ejercicios tan chulos o sea y no solo el lettering de este que tiene partes gruesas y partes finas sino muchos tipos de lettering está genial y también técnicas creativas como por ejemplo esta que es de puntillismo o sea me parece precioso y nada pues aquí quedan recomendados este par de libros para pues para ya definitivamente hacerte un experto en lettering y bueno una vez que hemos hablado de los libros lo diría que necesito realmente para hacer lettering bueno pues yo empecé a hacer lettering con Tombows y me he encontrado en la página de material escolar este set para principiantes de lettering o sea me parece chulísimo y vienen un par de rotuladores Tombows de punta de pincel en blanco perdón en gris y en negro para hacer pues la letra en negro y por ejemplo sombras en gris me parece chulísimo luego viene un lápiz para practicar los trazos una gomita y un par de fudenosukes que son rotuladores pincel pero con la punta muy 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 fina para hacerlos precisamente en el lettering porque por ejemplo el Tombows convencional lo voy a abrir para que lo veáis las puntas de Tombows convencional son muy gruesas que sirven para hacer cosas en cartulina cosas grandes ¿no? o más grandes y luego cuando estamos escribiendo en la libreta este tipo de puntas son muy grandes y apenas no has terminado de escribir una palabra cuando ya te falta página entonces para eso están este tipo de puntas que son igual que las de rotulador pero mucho más pequeñas entonces te ayudan a que sea más precisa y por supuesto más pequeña manteniendo el estilo de grueso fino según levantas o bajas aquí por lo que veo uno es como punta rotulador normal para hacer trazos uniformes y luego tienes el fudenosuke tradicional de punta de pincel pero en pequeñita para ya os digo pues eso tener trazos gruesos y finos con un solo bolígrafo y bueno una vez que os he presentado las cosas que vamos a usar para confeccionar nuestro bullet journal vamos a la mesa y vais a ver como yo voy a preparar este año mi bullet journal ya os digo soy muy sencilla pero a mi es lo que me funciona así que si os interesa vamos a la mesa y vamos a ver como lo hacemos bueno chicas antes de continuar quería deciros que en el pack de Tombow viene una pequeña guía de iniciación bueno pues simplemente para que conozcáis que es lo que puedes conseguir con cada uno de los componentes del pack por ejemplo con lo que os comentaba con los Tombows podéis tener trazos más gruesos y más finos según la presión que ejercáis y bueno os dicen que al bajar hay que presionar y que al subir hay que dejar de presionar para que la línea sea más fina bueno es simplemente una guía muy sencilla para que conozcáis un poco lo que contiene el pack vale y así podáis bueno pues haceros una idea que funcione y que es lo que podéis conseguir con cada cosita vale vale con respecto a mi bullet journal anterior que es este ya lo habéis visto en alguna ocasión está ya a punto de terminarse bueno le quedan todavía un poquito pero evidentemente con esto ya no voy a tener para todo el año que viene espero acabarlo y si no pues no sé me inventaré algo pero bueno quería enseñaros esta libreta me ha dado para dos años porque bueno como sabéis el año pasado pues bueno la anterior estuve embarazada y hubo un parón de mucho tiempo y bueno aquí es donde comienza mi 2019 vale yo hice esta portada y luego lo que voy a hacer este año es igual vale voy a sacar unos imprimibles de calendarios mensuales de 2020 que tengan huecos para poder ir apuntando cosas yo por ejemplo reservo dos carillas para cada mes enero pongo aquí el calendario y aquí me apunto para tener más espacio cosas vale así me ha ido súper bien aquí febrero veis y por ejemplo renovación del carnet me surgió a lo mejor en enero pero me lo apunto y ya en febrero cuando perdón cuando comience marzo yo reviso esta página y veo que cosas tengo pues esas primeras semanas o el día que corresponda vale y así voy un poco configurando y es que me va súper bien entonces voy a hacer este año lo mismo esto lo hago siempre a principio de año y ya lo tengo durante todo el año no tengo que estar pendiente cada mes o cada inicio de mes configurando este tipo de cosas y bueno yo comencé el año ahí un poco tonteando haciendo diferentes las semanas y demás pero ahora ya en septiembre tengo esta distribución que me viene súper bien yo lo que hago es que pongo me gusta la semana vista la necesito entonces yo estas son mis semanas vistas vale por columna y donde pueda verlo todo me reservo el sábado y el domingo aunque casi nunca apunto nada y aquí tengo un huequecito para para añadir alguna cosa en concreto o algún numerillo o algo en fin y así es como lo estoy haciendo y es como me va súper bien bueno chicas vamos a comenzar tengo aquí lo que os comentaba en el clip anterior los imprimibles que por cierto os los voy a dejar en la cajita de información porque son de papelería para imprimir punto com son gratuitos y la verdad es que a mí para este caso que necesito abreviar un poco el proceso me viene estupendo porque los imprimo estaban en tamaño a 4 y yo los he reunificado en unas 5 así que en un A4 puedo puedo imprimir 2 así que bueno es lo que vamos a hacer vale voy a apartar esto un poco para tener más espacio para trabajar y vamos a comenzar la primera página la voy a reservar para poner 2020 que lo vamos a hacer luego y ya justo aquí vamos a ir colocando lo que viene siendo el mebita como estáis viendo en mi impresora está horrible no sé qué le pasa así que en preso un poco regular pero el diseño es precioso muy sencillo pero muy delicado para como es la libreta también creo que va a ir genial yo por ejemplo utilizo para pegar estos tipos de roller es un roller de pegamento glue roller y los compré hace tiempo en Amazon si queréis también os dejo el enlace en la cajita de información pongo varios varias tiras y se pega directamente no hay que esperar a que se seque y es súper cómodo de utilizar y para trabajar ¿vale? ¿veis? no sé si podréis apreciar ¿veis ahí las tiras? bueno pues vamos a colocarla justo justo por aquí perfecto como veis súper sencillo ¿vale? y luego aquí colocaría los meses a mano alzada ¿vale? yo por ejemplo voy a coger lo que es este sí este que es en negro vale este tiene dos puntas una que es como micro de 0,4 milímetros y esta es de 0,8 yo voy a utilizar la de 0,4 que es muy finita para poner los días por ejemplo pondría el día 1 de enero comienza miércoles entonces pongo martes 1 M 1 J 2 V 3 S 4 D 5 6 y esto es lo que haría ahora con todos los meses ¿vale? pegaría el folio y escribiría los días para tener hueco para apuntar cosas aunque también tengo aquí hueco pero es mínimo y bueno eso es como para apuntar cosas así como muy con una palabra muy puntual y muy concreto he utilizado este Fudenosuke que dice que tiene base aceitosa y bueno a pesar de que se ha deslizado súper bien y la la parte satinada del papel me ha gustado mucho vamos a comprobar si verdaderamente el papel es lo suficientemente grueso o no bueno como estáis viendo se deja ver bastante bien lo que es la tinta casi 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 se ha traspasado el papel aquí había un punto ya de tinta así que no es lo suficientemente grueso como para trabajar con tombos ¿vale? el papel así que bueno es algo que tenéis en cuenta y ahora voy a dedicar un ratito a pegar el resto de meses y os enseño como ha quedado bueno chicas finalmente voy a cambiar de rotulador que es el que siempre utilizo es de Tiger venían en un paquete como 5 o 6 y bueno por si os interesa es esta la referencia Zebra A barra S 0.4 milímetros y es de las puntas esta micro y me voy a cortar el papel y te voy a cortar uno voy a cortar dos la verdad es que me gusta más este quizás este sea para otro otro tipo de trabajos y otro tipo de papeles bueno chicas así como todo en esta vida no me puede salir a mí nada del todo bien porque bueno he podido pegar los meses de enero febrero marzo abril mayo junio y a partir de junio el roller se ha gastado así que no voy a tener para pegar los siguientes pero bueno lo he continuado y bueno para que veáis que queda un poco así y en el momento que tenga pegamento lo pegaré y lo terminaré pero que veáis que bueno es muy sencillo octubre noviembre y diciembre así que bueno escribir a mano es lo que tienes que te equivocas y ahora lo que haría es que a continuación pondría aquí enero y haría la primera semana de enero vale así que la voy a confeccionar me la voy a dejar ya lista para que veáis como como lo hago bueno chicas y así sería mi semana vista yo es que necesito ver la semana y la verdad y la verdad que me va bastante bien y bueno esto es lo que yo necesito para estar siempre urbanizada la verdad que me va genial y nada espero que os haya gustado recordaros que tenéis todos los enlaces de las cositas que han salido en este vídeo en la cajita de información y nada que os mando un beso gigantesco nos vemos muy 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 pronto con un próximo vídeo chao 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 chao